José Luis Vázquez, volante de Esportivo Huracán, espera no tener los pies amarrados para afrontar desde este domingo la etapa regional de la Copa Perú. ¿No quieres que te amaran los pies? No, sí, lo que pasa es que... No, tranquilo nada más, vamos a ver qué es lo que pasa con los otros equipos, nosotros nos preocupamos por nosotros y vamos a hacer un buen trabajo para poder clasificar para la siguiente etapa. Estuvo en Unión Minas de Orcopampa y ello le da cierta ventaja. Con mucha calma, tranquilidad, hay al respecto, así que creo que la presión va a ser para ellos, el debut ahí en casa para ellos va a ser fatal porque la gente prácticamente seguro que les va a pedir mucho, muchos de nosotros ya hemos estado por allá, así que muy tranquilos con lo que nosotros vamos a hacer nada más. Jugar la frustrada Copa Inca hubiese sido beneficioso para el equipo, pero ello no implica que se llegue en óptimas condiciones. De repente sí, por los partidos que de repente teníamos pensado hacer, pero por ahora creo que no, creo que hemos trabajado bien para este encuentro. Con calma toma el hecho de que los clubes de Arequipa se eliminen en un mismo grupo. La base ya está andada, así que nada, de repente ya habíamos enfrentado en dos oportunidades a Credit Cop y por ahí bueno, sabemos algo del Cepid y todo, que era lo tradicional como antes, pero nada, si ahora va a ser así, pues en buena hora, el que quiere ganar, el que quiere ser campeón, tiene que ganarle a todos nada más. Finalmente, deja un mensaje para que haya confianza en el plantel. Vamos a que sean tranquilos nada más y que al regreso vamos a traer los tres puntos nada más.